Hemos llegado al final de una gran etapa. Después de cinco años de retos, aprendizajes y grandes experiencias, por fin nos graduamos como profesionales. Somos de la promoción San Lucas Pasioli y nos gustaría que formes parte de este momento tan significativo en nuestras vidas. Te invitamos a que participes a nuestra ceremonia de graduación, que se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube de P&B Gradociales. No olvides conectarte. Es el 25 de octubre a las 4 de la tarde a celebrar junto a nosotros este logro tan importante. ¡Gracias!